Hoy es un día lluvioso, pero eso no me quita la alegría. Hoy regresará a Mario. Tanta emoción me ha impulsado a hacerle un letrero de bienvenida. Espero que se la haya pasado bien en el campamento. Ya quiero que llegue. Ese niño es mi vida. Así que lo espero aquí, impaciente, frenético y como siempre, justo debajo de su cama. Imagino su rostro al ver la palabra bienvenido, escrito en el vaho de la ventana. Gracias por ver el video.